Hola chicos muy buenos días desde acá desde San Pesburgo y hoy he hecho un día increíble ha hecho sol todo el día y ha sido como no sé 12 grados pero con el sol se sentía muy así caluroso pero casi estamos en noviembre normalmente puede nevar ya esta época así que bueno y hoy me gustaría hablar con vosotros con ustedes sobre un tema que me interesa muchísimo las series y los acentos si es verdad que aprendí español gracias a algunas series que había mirado ya lo mencioné varias veces y obviamente cuando miras una serie depende mucho del acento y pues bueno lo que estás aprendiendo desde estas series al final pues resulta que hablas con este acento desde el principio yo estudiaba el español correcto tal en la universidad y obviamente que normalmente te van a enseñar español neutro de españa el castellano luego la primera serie que mire en español con subtítulos luego sin subtítulos fue padre coraje si una serie bastante rara pero que hago la había visto por la tele siendo pequeña luego claro cuando empecé a aprender español la quise ver otra vez entonces acento argentino desde el principio era un poco raro también porque se suponía que era de época de Eva Perón entonces no como muy moderna no pero bueno me sirvió mucho igualmente porque siempre estaban siempre estaban utilizando el pretérito indefinido sigue todo en pasado y entonces justo lo estaba aprendiendo con esa serie y luego con la canción de jennifer lópez que es que hiciste que bueno toda la canción sale en pretérito indefinido pues luego empecé un poco con la serie que se llama mi gorda bella que también viene de mi niñez y bueno que es venezolana entonces tienen un acento diferente más neutro y ahí decían en vez de andate estaban diciendo vete entonces era como más neutro una versión más normal pero bueno tenían sus palabritas tenían sus oye chico y pero qué chico qué haces no sé tenía pronunciaban mucho la g cuando tienes que decir la r pues en vez de g en vez de c cosas así y pues bueno no empecé a hablar de esta manera pero al menos lo aprendí no pero nunca nunca mi vida había aprendido acento mexicano porque no he estado ahí y no sé cómo hablan todavía no lo sé muy bien y la verdad la lamentable verdad es que cuando tenía que pasar mi examen de español mi examen de c2 se imaginan niveles c2 es un nivel de casi nativo tienes que conocer muchísimo vocabulario a entender literatura y de verdad verdad y pues de verdad tener un nivel increíble de español y cuando pasaba este examen acá en San Vesburgo yo estaba bien segura de mí porque pasaba justo después de chile y tenía muchos libros de ese examen DELE y bueno me estaba preparando pero no lo pude aprobar al final porque porque no pude entender el acento mexicano en mi audición se lo juro fue horrible no sé por qué me pasó porque el chico el hombre que hablaba conmigo durante la parte oral era de españa entonces con él nos sentimos súper bien y bueno discutimos sobre las cosas que teníamos que discutir y muy bien pero luego con esta parte que estaban poniendo audios muy 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 rápido se hablaba muy rápido y con este acento y bueno este audio con el mexicano ya sé bueno luego supe que era acento mexicano pero era como tenía ruidos no era así claro el sonido y entonces con mucho ruido y con no sé quizá hoy en día lo podría entender mejor que se yo pero entonces no tenía demasiados entonces no tenía los suficientes puntos por mi audición por la comprensión y no lo aprobé porque todas mis notas eran bien altas pero sólo sólo esta parte me fue mal así que necesito su ayuda es que cómo es posible aprender español que lo puede entender para cualquier parte del mundo y que yo vaya a república dominicana o voy a cuba que acento cubano es bien complicado también yo creo que habla muy no pronuncia nada bien y pronuncia todo muy rápido y como que bueno es un poco distinto pero quizá ustedes me pueden enseñar algunos vídeos que tendría que ver y pues aprender algunas palabritas de estos acentos digamos sí de partes diferentes del mundo de américa latina de españa quizá también porque no que yo pueda distinguir entre ellos que lo que me pasó este año fue que estaba buscando una serie en francés porque porque quería mejorar mi francés y es bastante bueno ahora y pues necesito necesitaba más frases así como en español para poder hablar más fluido y lo que pasó que encontré una serie en francés pero era latinoamericana si ya se lo dije perdón es igual se llama cosita linda cosita linda y hasta ahora no entiendo no entiendo cómo hablan porque pues lo mire en francés y los audios las voces eran perfectas de verdad o sea la calidad de estos audios de eso no sé si son subtítulos pero son audios no como lo pusieron en francés entonces son de verdad de muy alta calidad y un día lo puse en español y me pareció tan raro se lo juro no sé si es porque sólo es una serie de esas súper exageradas muy exagerada pero me pareció que hablaba raro todo lo que está pasando en esta serie pasa en los ángeles entonces en eeuu entonces yo pensé que deberían ser mexicanos que está cerca y deberían ser mexicanos perfecto a mí también me pareció que ese acento era muy parecido al español al castellano de españa entonces yo también pensé que quizá porque bueno en la serie también menciona en madrid varias veces que la gente viene de españa los ángeles no sé si pensé que quizá era ese acento español que tampoco me gusta tanto luego busqué en google y resultó que todas esas personas los actores vienen de países diferentes entonces una chica no sé qué costa rica venezuela la serie es venezolana a pesar de que bueno se trata de los ángeles es venezolana entonces no sé cómo hablan podrían verla por favor y decirme qué acento es hablé con mi amiga cristina que vivió en méxico y vivió en españa y me dijo que sí que era este típico acento mexicano que bueno quizá yo no había conocido antes bueno las intonaciones y su manera de hablar algunas formas de las palabras en algunos sentidos es bastante neutro pero en otros sentidos tampoco me gustó tanto así que necesito de verdad su ayuda con los acentos y bueno espero sus comentarios y varios varios enlaces para que yo pueda hablar mejor el español y entender mejor todas esas palabras diferentes de todas partes del mundo quizá un día pueda volver a américa latina y poder practicarlo súper bien con todos y conocer muchísimas cosas eso por ahora ya es todo mi instagram es kachaturú como siempre ahí pongo diferentes frases en ruso para que empezar que tenga un muy buen día ahí donde esté y eso nos vemos